Demócrito fue un filósofo griego especialmente recordado por su concepción atomista de la naturaleza. Él pensaba que la materia la podías dividir muchas veces hasta llegar a una partícula indivisible, eso es lo que significa la palabra átomo, su idea no estaba tan mal. Desafortunadamente poco tiempo después de él llegó Aristóteles, quien logró tener un club de fans mucho más grande que Demócrito, y Aristóteles en cambio pensaba que la naturaleza no estaba formada por átomos sino por cuatro elementos, aire, agua, tierra y fuego. La concepción aristotélica, errada, nos mantuvo como una idea equivocada por muchos años, aunque eventualmente se rescata el nombre de átomo fundamentado con bases científicas gracias a John Dalton a inicios del siglo XIX. Otra de las ideas muy duraderas de Aristóteles es que los humanos tenemos cinco sentidos, sentidos, el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el oído. ¿Podría ser que también aquí estuviera equivocado? ¿Será que hay más sentidos? Y no, no estoy hablando del sentido común o del sentido del humor. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes, digo Cintia Reyes. Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito sobre el paradigma de qué son los sentidos. A ver, para empezar, ¿los sentidos son independientes unos de otros? ¿En qué piensas si tratas de recordar el sabor a menta? Yo asocio un olor, un sabor un poco amargo y como en los comerciales, una sensación fresca o refrescante. Todo eso lo perciben mis papilas gustativas. ¿Y qué pasa con el sentido del gusto cuando tienes gripa y no puedes respirar por la nariz? Las papilas gustativas son estructuras que se encuentran en nuestra lengua y que reciben estímulos cuando la saliva disuelve los químicos de nuestra comida. Y sí, esa frase la dije con toda intención, toda tu comida está formada por sustancias químicas. Estas papilas gustativas solo pueden distinguir salado, dulce, amargo, agrio y un sabor que llaman umami. Está asociado a la presencia del L-glutamato, IMP y GMP principalmente en pescados, mariscos, carne curada, setas comestibles, hortalizas, el té verde, en la leche materna y en productos fermentados como los quesos. Aprovecho para comentarte que esto de que los receptores de los sabores están ubicados en partes específicas de la lengua es falso. Entonces, si solo distinguimos estos 5 sabores con la lengua, el resto de la sensación ¿de dónde viene? Pues viene del acompañamiento con el olfato a través de una zona llamada hendidura olfativa que se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal y se encuentra cubierta por un epitelio olfatorio. Aquí hay neuronas sensoriales olfativas con alta capacidad de autoregenerarse. Las dendritas están en contacto con la superficie del epitelio mientras que los axones de las neuronas se agrupan en filas. Hay alrededor de 20 filas o conjuntos de axones que forman los nervios olfativos que atraviesan la base del cráneo a través de las muchas aberturas de la placa creviforme para ingresar al vulvo olfatorio. Este epitelio olfativo es entonces el responsable de procesar los estímulos químicos volátiles que resultan en la percepción del aroma. Si hay un bloqueo en nuestros ductos nasales y las pequeñas moléculas no pueden llegar a la hendidura olfativa, entonces tenemos una percepción del sabor disminuida que es lo que sucede cuando tenemos gripa. Para ser muy claros, siempre que percibes un olor es porque una pequeña molécula llegó y tocó esta zona. Eso incluye las cosas asquerosas que a veces te toca oler. Y en cambio, por ejemplo, los plásticos no huelen, porque las moléculas que forman los plásticos son enormes. Lo que a veces llamamos olor a plástico, normalmente es el olor a un solvente o algún monómero. Te platiqué un poquito sobre este tema en este otro video. De acuerdo a una investigación realizada por Bushdit e investigadores de la Universidad Rockefeller, los humanos podemos distinguir hasta mil millones de sabores. La investigación se enfocó en pedir a personas comunes y corrientes, no expertos en olores, que distinguieran entre tres muestras distintas, dos de las cuales de hecho tenían una misma sustancia y una tercera que contenía una ligera variación en la mezcla. Según sus resultados y analizando las posibles combinaciones matemáticas, los investigadores dicen que un humano podría distinguir hasta mil millones de sabores, aunque una persona no muy hábil o no entrenada podría diferenciar quizás 80 millones de olores. En conclusión, el gusto y el olfato trabajan juntos y de hecho podemos distinguir bastantes olores específicos unos de otros, aunque quizás no tengamos suficientes términos para hacer referencia a estas diferencias en olores y tampoco tengamos la necesidad de mantener en la memoria todas estas variantes. ¿Hay más ejemplos de sentidos que funcionen juntos? Un ejemplo que encontré reportado en más de un lugar es cuando estás en un avión y despega. Lo que mencionan es que nuestra percepción de las dimensiones de la cabina y cuando está despegando, el sentido del equilibrio que radica nuestro oído manda señales de que nos encontramos en una posición inclinada y esto hace que nuestro cerebro interprete las señales visuales de manera distinta. Entonces, por un lado los sentidos no necesariamente trabajan de manera independiente, a esto le llamamos percepción multisensorial y por el otro hay personas con sinestesia que mezclan dos sentidos, un ejemplo de esto es cuando le preguntas a alguien de qué color es un número o una letra y te responden un color con mucha certeza y siempre te responden el mismo, no todo el mundo tiene esto, pero aún no he respondido la pregunta ¿Cuáles otros sentidos existen? Para responderla hay que partir de ¿Qué es un sentido? Una de las definiciones dice que un sentido es un canal a través del cual nuestro cuerpo puede observarse a sí mismo o al mundo exterior. Son las vías por las cuales podemos recibir estímulos. Por ejemplo, propriocepción es la habilidad de saber dónde están las distintas partes del cuerpo aunque no te las estés viendo, gracias a esto puedes tocar la punta de tu nariz en la oscuridad e incluso puedes escribir en teclado sin voltear a ver tus dedos. También te comenté que la propriocepción era relevante mientras corremos en este otro video. Hay gente que parece tener este sentido disminuido por un tema genético y esto deriva en que se sienten más torpes. Equilibriocepción es el nombre que recibe el sentido del equilibrio, gracias al cual no nos caemos espontáneamente aun si estamos en movimiento. Como ya mencioné antes, se encuentra ubicado dentro de nuestro oído interno, en lo que llaman el sistema vestibular y le podemos afectar intencionalmente por ejemplo cuando damos vueltas sobre nuestro eje rápidamente. El sistema vestibular en el oído interno también nos permite percibir la velocidad. Esto está asociado al hecho de que por ejemplo podemos seguir leyendo en el celular aun cuando vayamos caminando. Hay gente que sufre motion sickness, esto es, que las señales visuales y las del sistema vestibular no encajan y provocan que la gente se maree, inclusive hay personas que llegan a vomitar. A algunas personas les pasa esto con los videojuegos en 3D, a otros les sucede cuando viajan y ven al exterior porque en el exterior hay movimiento y esto manda una señal al cerebro de que vamos a gran velocidad, pero al mismo tiempo tenemos la sensación de estar en reposo que nos da el sistema vestibular, porque cuando estamos en una velocidad constante, la sensación es la misma que cuando estamos quietos. Por eso nos vemos preocupados de caernos por el hecho de que la Tierra gire. Y bueno, como estas dos señales no son consistentes una con otra, la reacción es que nos sentimos mal. Luego está la habilidad para distinguir sensaciones térmicas, que llaman termocepción. La kinestesia, nuestro sentido del movimiento. La cronocepción, que es nuestra percepción del tiempo que transcurre. Creo que los perros también tienen este sentido, pero nos extrañan rápidamente. Electrocepción, es la habilidad de percibir campos eléctricos. Magnetorcepción, es la habilidad de percibir campos magnéticos. Esto ayuda a la orientación, gracias a esto los murciélagos navegan. El sentido del espacio. Nocicepción o sentido del dolor. El sentido de luz, que permite percibir un espectro de luz polarizada. Quizás los humanos no tenemos esto, pero ayuda a las aves a navegar. La percepción de los internoreceptores, que nos permiten darnos una idea de nuestro nivel por ejemplo de presión arterial, de si tenemos que ir al baño y otras señales internas del cuerpo. Hay quienes cuentan hasta 33 sentidos humanos, aunque personalmente me pareció un poquito tramposo el conteo que justo te estoy mostrando en pantalla. ¿Tú qué opinas? ¿Faltará algún otro sentido que mencionar? Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Publico regularmente los domingos. ¡Acompáñame aunque no te llegue el aviso! ¡Gracias y hasta pronto! ¡No pierdas el sentido del humor!